¿Qué tal compis? De madrugada nuevamente por acá Están a punto de dar las 6 de la mañana Supongo que la gente ya se prepara a salir De hecho empecé a ver un poquito más de movimiento En estos momentos Y bueno, no es para hablarles de Si la gente se mueve o no Si está amaneciendo o no acá Sino más bien para Para volver a tocar un tema Que hemos repetido muchísimo en el canal No solamente yo Lo ha hecho mucha gente consciente De la realidad del país Y es que nuevamente en las últimas horas En los últimos días He estado observando Cómo se incrementó el número de notas En relación con la violencia En relación con los asesinatos En relación con todo esto que estamos viviendo En el país desde hace ya muchos años Y pues la complicidad de los medios de desinformación De esos paleros y aplaudidores del sistema Que no dan a conocer la realidad Que creen que mostrar la verdad por televisión O en sus periódicos es hacer apología a la violencia Cuando más bien Cuando más bien sería descubrirle A todas esas personas A esos millones de mexicanos que los ven El país de mierda en el que estamos viviendo El país en el que han convertido A México estos desgraciados Que siguen lucrando con la ignorancia Con la buena fe del mexicano Y que no les basta No tienen llenadero Y que no les interesa tampoco llevarse entre las patas La seguridad del pueblo La estabilidad de la gente La tranquilidad Que no les interesa para nada la paz Estaba escuchando muy atento Este video que coloqué De hecho hasta coloqué un pedacito más De Anabel Hernández Ahí en el hemiciclo a Juárez Está unos videos atrás Para los que preguntan Por favor, no saben buscar en un canal ¿Dónde está el video? Pues bueno, búscalo en el canal Ahí está Está unos cuantos videos atrás de este ¿Cómo ella hace referencia A la desestabilidad Que generó un gobierno Como el de Felipe Calderón Como con muchos datos duros Con argumentos de mucho peso Y que al paso del tiempo Se han venido comprobando Uno por uno Ella exhibe completamente A este nano genocida ¿Cómo desmenuza su mentira De una guerra fallida? ¿Cómo pone las pruebas sobre la mesa Y dicen Señores, fuimos engañados No hubo tal guerra Había intereses muy mezquinos De este bastardo Detrás de esa estrategia estúpida De sacar a los soldados A la calle De esa estrategia fallida Con la que engañó A millones de personas Creyendo que por fin Por primera vez en el país Estaba combatiendo El crimen organizado Y yo A estas personas Que mucho comentan En los videos Sobre que Felipe Calderón Fue el mejor presidente Que ha tenido México Perdón Después de Benito Perdón Digo Después de Vicente Fox Según sus propias palabras Es otro idiota Bueno, el caso es que Yo les respondo Menciónenme ¿Cuántos lavadores de dinero Hay en la cárcel? ¿Paró el tráfico de drogas A Estados Unidos? ¿Disminuyó el consumo? ¿Disminuyó la violencia? ¿Disminuyeron los cárteles? ¿Hay menos delincuentes Que antes de su Famosa estrategia De que se empezara a aplicar? Es que todas esas respuestas Tienen Todas esas preguntas Tienen una respuesta Un no Simplemente no ¿Qué necesitan Para darse cuenta Que fue una farsa? ¿Qué más? Sus veintitantos detenidos En las cabezas De los cárteles Bueno, ya Supimos lo que pasó ¿No? Eso ahí sabemos Lo que pasa Detienen al cabecilla Y pues Hay dos o tres Esperando por sustituirlo Entonces ¿Dónde está la ventaja? ¿Qué ganancia hubo? 80 mil muertos 100 mil muertos No lo sabemos En realidad 250 mil desaparecidos Que a mí me suenan A 250 mil muertos En una verdadera Tragedia humanitaria En México Cuando dicen 250 mil desaparecidos En el sexenio De Felipe Calderón Son en realidad 250 mil Personas muertas más Sumadas a la lista De los que se tiene Contabilizados Los que sí aparecen En las estadísticas Como muertos Una verdadera tragedia Es ese legado De Felipe Calderón Y la violencia No ha parado Según dijo El títere Que con él Las cosas Sí se iban A resolver Y ya saben Cómo se las gasta ¿No? Diciendo que Por fin Ellos tienen La solución Ellos tienen Una varita mágica ¿Y qué ha ocurrido? Sigue exactamente igual De hecho Los primeros meses Del gobierno De este bastardo Han sido aún más Sanguinarios Aún más terribles Aún más violentos Que los últimos meses Del periodo Del enano genocida ¿Qué nos hace falta? Preguntaba Anabel Hernández ¿Qué nos hace falta Para reaccionar? Yo retomo su pregunta Y digo De verdad ¿Qué necesitamos Para darnos cuenta Que no es Por medio De las instituciones Creadas en la actualidad Que no es Por medio Del sistema electoral Y de los partidos políticos Ni de toda esa farsa De democracia Que se vive en México Que vamos a poder Salir del bache ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Que te maten A un pariente Que te secuestren No estás a nada El otro día Acá en una reunión Con los compas Del 132 Alguien hizo un comentario Que sí me dejó Reflexionando Dice Es que Antes Escuchabas de secuestros Y decías Bueno Por ahí leí Por ahí supe No, no, no Ahora todos Todos tenemos Cuando menos Una experiencia En un amigo O en un familiar cercano Todos tenemos La experiencia En un En personas Muy cercanas De que hayan sido Asesinadas O que hayan sido Secuestradas O todos sabemos A quien de nuestros Compas Amigos Familiares Le están cobrando Derecho de piso Como en Michoacán Todos lo sabemos O sea La violencia en México Está imparable México está viviendo En un estado Completamente fallido Las instituciones Están rebasadas Y no porque no puedan Sino porque no quieren De verdad Detener el El problema Del crimen Organizado en México No es Cuestión de Simplemente Planteárselo Es tratar de ejecutar Estrategias diferentes Muchos han dicho Muchos expertos Que el punto central Neurálgico De todo esto Es tocar el dinero Del narco Tocar el dinero Del narco Y ninguno De los gobiernos Lo hace Es una farsa Lo que estamos viviendo Y en el distrito Federal La situación De mal en peor Nuevamente Menciona Anabel Hernández Que comenta Que en realidad No es que No existiera Violencia en el DF Sino que estaba Oculta Y las desapariciones Recientes De estos jóvenes En el DF Pues Híjole Es un caso Digno de analizar Esas reuniones Que tenían Los capos del narco En la ciudad de México En Polanco En los grandes hoteles En los mejores restaurantes De la ciudad de México Nos hablan De que No está exento Y que jamás Fue algo así Como un paraíso A lo mejor Está oculta La basura Debajo del tapete El caso es De que Se está viviendo En el país Una nueva ola De violencia Terrible Y el gobierno Metiéndose El dedo De la nariz Para llevárselo A la boca Tenemos que Sinceramente Replantearnos Muy bien Qué es lo que Queremos para México Y qué es lo que Sigue para nosotros Si ellos no nos Toman en cuenta Pues no hay que Tomarlos a ellos En cuenta Necesitamos Organizarnos Necesitamos Hacer Comunidad Necesitamos Preocuparnos Por los vecinos Por los amigos Entre todos A chingar a su madre El gobierno Para qué los queremos Si no nos ayudan Para qué los queremos Si no cumplen Con sus labores Para qué queremos Votar por partidos Políticos Para qué queremos Elecciones Me agradó muchísimo Una frase Que subió Una Amiga de acá De España En el Facebook Que decía Para qué queremos Elecciones Si no las Sabemos usar Y efectivamente Para qué las queremos Es la organización social No queda de otra Desde abajo En pequeñas células Con tus amigos Con tus vecinos Con tus familiares Con tus compañeros De escuela Es ahí donde puede Lograrse El cambio Desde nosotros Y a chingar A su madre El gobierno Les vuelvo a recordar Que se junten Con sus amigos Para que saquen Una mesita Y se pongan A pedir firmas Con los formatos Para pedir Que el Congreso Apruebe Una consulta popular Fíjense A qué grado Tenemos que llegar A qué grado De desinterés Ha llegado el gobierno Con nosotros Que tenemos Que pedirles Por medio de firmas Que nos consulten O sea Ni siquiera De ellos Sale El decir Vamos a hacer Una consulta popular Porque este tema Sobre la reforma energética Que no solamente es petróleo Pues le ataña A todos los mexicanos No, de ellos No sale Si nosotros No exigimos De ellos No sale Entonces lo que Tenemos que hacer Es organizarnos Para pedir firmas Para que se haga La consulta popular Esa es una muestra Muy clara De que nosotros Al gobierno Le valemos Puritita madre No le importamos Organícense con ellos Yo los invito Son acciones Como estas Que pudieran parecer Insignificantes Pero que Con el peso De millones De mexicanos Sumados En una sola labor Con una sola meta Pueden empezar A dar cambios A reflejarse En verdaderos cambios En la sociedad Y pues Tener mucho cuidado De verdad Tratar de llevar Una vida Lo más honesta Que se pueda No caigan En la pinche Tentación De involucrarse En algo chueco Porque Eso va a estar Eso va a marcar Y va a sentenciar El futuro De la familia De cada uno De quienes lo intentan Y el futuro Pues el futuro De la persona Que se inmiscuye En algo así Es difícil Hay que aguantar Hay que aguantar Por medio De organización Social Por medio De activismo Ciudadano No sé Hay otras alternativas Y pues Cuidarnos Es muy Muy triste La verdad Darme cuenta De De que Pues que el país Va de mal En peor Esta Madrugada Me despierto Leyendo las noticias En México Y todavía Me queda en la mente El haber visto Esa imagen Terrible De cuatro ciudadanos Colgados En un puente En Michoacán Y no mames Pues que está pasando En el país Es De verdad De terror Chinguen a su madre Los malditos Gobiernos Espurios Que hemos tenido Felipe Calderón Vicente Fox Carlos Salinas Y ahora Este idiota Mequetrefe Que ni siquiera Articular una oración Sabe Ahí se los dejo Para que lo analicen Saludos Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yo si tengo memoria Yo no voté por ti Gracias.